MEDAÑA MEDAÑA está posicionada en el mercado hace 33 años y ofrece los servicios financieros y los servicios sociales. Como somos una cooperativa sin fines de lucro, nuestra misión principal es satisfacer las necesidades de los socios y de la comunidad. Nosotros estamos trabajando con Login, el grupo BOLAM. Empezamos a trabajar hace 5 años. Ellos nos apoyan en toda la herramienta de Microsoft, que es específicamente del SharePoint. En el SharePoint tenemos desarrollado nuestro sistema de gestión documental integral de todo, lo que es el plano operativo anual que nosotros llamamos POR. Tenemos el de acciones correctivas y seguimiento de esas acciones. Además tenemos una plataforma que es de auditorías internas. Y tenemos lo que es de retroalimentación del socio, que es de felicitaciones, reclamos y sugerencias. Anteriormente en las acciones correctivas y preventivas teníamos los formularios que teníamos en carpetas prácticamente 20 o 30 carpetas de acciones, en carpetas de sentido espacio físico. Con este nuevo sistema lo pusimos todo en SharePoint y ya disminuimos todo lo que es tiempo en seguimiento de acciones porque el sistema en sí ya hace ese seguimiento de cumplimiento de las acciones que deben hacer las áreas. Empezamos a ver las bondades que nos podía dar esta herramienta y empezamos a crear alertas. El sistema mismo generaba correos avisando a las áreas que tienen que hacer, qué tiempo tienen para hacer y cuándo vencía ese tiempo. Antes nosotros lo hacíamos todo manual, ¿verdad? Nosotros teníamos 35 manuales impresos, se hacían fotocopias. Esos 35 manuales tenía que firmar el gerente general. Se hacía un montón de papel. Al momento de que nosotros teníamos que cambiar una versión de documentos, teníamos que eliminar todos esos documentos. Actualmente, para levantar una documentación nueva, toma uno o dos minutos. Hay solo un documento original y ya se comunica vía correo. Con esta herramienta logramos reducir el uso de papeles considerablemente. Inesperablemente, así contribuimos a lo que es el medio ambiente y con la responsabilidad social, la cooperativa Medalla Milagroso. Con este nuevo proyecto de subir toda la nube, vamos a lograr el objetivo que es cero papeles.